hola cómo les va bueno en este caso estamos respondiendo una pregunta de euro ángel oscoy creo que se pronuncia así a través de youtube él nos pregunta que bueno que tiene que había encontrado el tema de las remachadoras y que la pregunta concreta es si de qué depende el ancho o el largo de los remaches con los que puede trabajar con una remachadora en general si el ancho y el largo de los remaches son las dos variantes que tiene aunque se puede encontrar con una remachadora el largo en general depende de que nosotros vamos a elegir del remache depende del material que vamos a atravesar de todo lo que queremos atravesar y que después al apretar la remachadora vamos a hacer que se forme algo que va a frenar una cosa con otra o sea en general cuando usamos remaches es que queremos unir dos piezas entonces el largo que vamos a utilizar es un largo tal que pueda soportar esas dos piezas si tenemos una pieza a soportar de 5 milímetros junto con otra de 2 milímetros tenemos que usar un remache que por lo menos tenga unos 7 8 milímetros como para que pueda atravesar las dos piezas entonces siempre el largo es eso es en función de lo que nosotros queremos sujetar y el diámetro es algo también similar o sea depende de el tamaño de lo que nosotros queremos sujetar y por ende del agujero que vamos a hacer o del agujero que muchas veces tenemos en algunos casos son cerraduras en algunos casos son otro tipo de elementos que ya tenemos el agujero hecho entonces vamos a elegir el agujero en el diámetro perdón del remache en función del agujero que ya tenemos y si no del tamaño de la pieza vamos a elegir en función del tamaño de la pieza vamos a elegir el diámetro si creo que bueno entonces con esto podemos elegir el largo y el diámetro del remache que son las dos variantes en función de lo que nosotros queremos sujetar muy bien espero haber sido un poquito claro gracias por todo